Es un día donde seguimos trabajando la sensibilización y poniendo sobre el tapete todo lo que tiene que ver con las discriminaciones que todavía sufren las personas que tienen distintas orientaciones sexuales o genéricas. Entonces pensamos que este tipo de acciones, poder izar la bandera que representa al colectivo LGBTQ+, hoy en el centro de convenciones de la provincia, es muy importante, permite visibilizar, permite que sigamos reflexionando, porque decía recién en el discurso somos un país ejemplar en cuanto a leyes y en cuanto a derechos conquistados, pero sin embargo todavía vemos que existe una gran reticencia en la sociedad de aceptar muchas veces las leyes y además de no discriminar, de incluir a todas las personas justamente bajo ese paradigma. Todos somos personas sin importar obviamente la identidad sexual. Así que este día de visibilización nos permite eso, seguir repensando, concientizando y haciendo visible algo que es muy importante y es la necesidad de no discriminación. El camino se tiene que dar desde distintos lugares, tenemos que tener una legislación ejemplar que hemos ido avanzando mucho en cuanto a eso, tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de cupo laboral trans, tenemos una ley de identidad de género, pero sin embargo vemos que todavía todas esas leyes no terminan de pregnar en la sociedad y vemos que la cuestión cultural es muy fuerte. Así que desde la Secretaría uno de los grandes caminos que hacemos y grandes trabajos que hacemos tiene que ver con la sensibilización. Por ejemplo, el dictado de ley Micaela tiene mucho que ver con esto, con romper esos estereotipos, con romper esas barreras discriminatorias que existen y poder empezar a pensarnos como una sociedad donde no tiene importancia o no tiene valor la identidad de género, sino más bien pensarnos a todos como personas, como seres humanos y que eso es lo que tiene que primar.